Cita. Acuerdo o compromiso entre dos o más personas acerca del lugar, día y hora en que se encontrarán para verse o tratar algún asunto. Reunión que resulta de este acuerdo o compromiso. Reproducción de las palabras dichas o escritas por alguien con el fin de apoyar o confirmar algo que se dice. Suscríbete y dale a like para más vídeos.